Varias personas capturadas y el homicidio de un hombre en el municipio de Argelia hacen parte del reporte entregado por las autoridades de policía adscritas al distrito Sonzón. En el transcurso de los últimos días en el municipio de Sonzón se dio captura a cuatro individuos por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Una por tráfico y por test de estupefacientes, un menor de 16 años en el sector del barrio La Calzal parece que se encontraba despendiendo estas sustancias alucinógenas. De igual forma se logra capturar a Alias Maniático, una de las personas que estaba involucrada en lo del hurto al centro de convivencia de los equipos de cómputo. Es capturado por orden judicial a disposición de autoridad competente y hoy se encuentra recluido en el centro penitenciario del municipio de Sonzón. De igual manera el día viernes en la madrugada son capturadas dos personas en flagrancia las cuales se encontraban hurtando en una tienda que acaba por inmediaciones de la iglesia del Carmen. Son sorprendidos por nuestro cuadrante de policía en flagrancia hurtando esta tienda. Al parecer son también de estas personas que están dedicadas al hurto de residencias por factor de oportunidad o locales comerciales por factor de oportunidad acá en el municipio de Sonzón. Son capturados y están siendo puestos a disposición de autoridad competente. En cuanto al homicidio con arma de fuego ocurrió el pasado viernes en el municipio de Argelia. El capitán Camilo Andrés Suaza brindó la siguiente información. En horas de la tarde en el sector del roble salida hacia la vereda La Mina. Una persona de 32 años que en vida tenía el alias de Chorizo. Esa persona ya había sido capturado por tráfico y porte de estupefacientes. Había sido capturado por porte ilegal de armas. Ya había sido condenado por un tema de un homicidio que había cometido en el pasado. Se presenta este caso donde lo asesinan en inmediaciones del municipio de Argelia. Es materia de investigación de este homicidio. Estamos activando con la Fiscalía General de la Nación, acantonada acá en el municipio de Sonzón, la activación de un programa metodológico para poder dar con los responsables de este homicidio. Es de resaltar que en el municipio de Argelia llevamos aproximadamente tres años sin una sola muerte violenta. El comandante del distrito también se refirió a las capturas realizadas en el municipio de La Unión. Una captura por porte ilegal. Una persona que estaba en estado de embriaguez y es sorprendido portando dos armas de fuego tipo revólver calibre 38. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. De igual forma, en el municipio de La Unión se logró una captura por orden judicial. Abuso con menor de 14 años. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. Con el propósito de contrarrestar los casos de microtráfico en el municipio de Sonzón, fue implementado un nuevo cuadrante de policía. Los cuales son los encargados de responder y salvaguardar la convivencia y seguridad ciudadana en el sector de La Calzada, San Vicente, Santo Tomás, Llanitos. Estos dos hombres que traje apoyo al municipio de Sonzón serán los encargados de velar porque esa percepción de seguridad en ese sector de La Calzada con estas personas en situación de calle y estos expendedores de sustancias alucinógenas mejoren notoriamente. El capitán Suaza reitera el llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana y así las autoridades puedan tomar acciones correspondientes.